¿Qué tal? Muy buenas tardes, es miércoles y como es habitual tenemos una sección, la de los miércoles que es la de nuestro dentista de cabecera, pero ojo que lo tenemos totalmente afónico, lo vamos a tener de todas formas, pero lo que vamos a hacer, no vamos a hacer que fuerce la voz, sino que vamos a recuperar una sección de hace aproximadamente un mes, una sección como le gusta a Cristian Docampo, muy tecnológica, vamos a hablar de cocina, así que si no han acabado de comer apúrenle porque si no van a pasar hambre y vamos a hablar también de voluntariado y para ello vamos a saludar a Juan Mayo, que es el presidente de Bodea. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y vas a ser tú el que nos expliques qué es Bodea, esa asociación de voluntariado que nacía en el año 2018 y que desde entonces y pese al COVID ya ha estado en multitud de lugares. Pues sí, sí, tú lo has dicho, esto, hemos nacido en 2018 un poco sin quererlo, realmente, porque así que había un vacío, digamos, en la ciudad para cubrir eventos y carreras y la gente demandaba ese voluntariado y bueno, se pusieron en contacto con nosotros y empezamos poquito a poco, 20 amigos, 20 compañeros y empezamos a ayudar con unos simples chálecos. Bien, pues a día de hoy tenemos ahora en la mente 215 ya voluntarios, o sea que hemos crecido, será porque lo hemos hecho bien o eso es lo que dicen, pero simplemente a base de esfuerzo, de compromiso y de cumplir, nada más. Y siempre lo repito y lo repetiré siempre, que sin el valor humano de todos los voluntarios esto no tendría sentido, sin su tiempo, su dedicación y su esfuerzo, pues esto no tendría sentido ninguno. Desde conciertos a eventos deportivos, pasando por las colas del COVID, ¿recuerdan ustedes a esos voluntarios del chalecos que nos guiaban cuando íbamos a las colas de vacunación? Pues sí, efectivamente nos coincidió eso en ese año, tristemente, porque fue una desgracia, pero sí que al contacto con el IFEBI, porque teníamos un acuerdo con el IFEBI, también de hacer allí todo el tema de las ayudas y a través de la Asunta también nos demandaban esa ayuda y estuvimos para ayudar a gente que necesitaba caminar, gente que enseñara ruedas, organizarles también un poco las colas, para tanta gente que pasó por allí, como tú sabes. Y eso, desde ayudar en ese tema del IFEBI, que fue una repercusión tremenda, pues estamos en todas las carreras que ves en Vigo, allí verás voluntarios de Bodea, ayudando y con todo el cariño para que las carreras se puedan realizar sin ninguna incidencia. Estamos en conciertos, estamos en partidos de fútbol, estamos en eventos religiosos, estamos abiertos a cualquier tipo de solicitud y que nosotros seamos capaces y podamos hacerlo nosotros encantados. Estamos viendo algunas fotos de algunos eventos en los que participáis, pero ¿cómo surge, Juan? Porque yo sé que tú estuviste muchos años también en Protección Civil, por otro lado, otro cuerpo voluntario. Sí, efectivamente, yo estuve tres años y la verdad que doy gracias a haber estado allí, porque gracias a esos años yo me formé allí, gracias a Dios, pero llegó un momento que, bueno, pues discrepancia de que no me gustaban particularmente cómo se llevaban las cosas y decidí dejarlo. Y a 20 personas, 20 compañeros que pensaban igual que yo, pues bueno, los apartaron y a raíz de ahí fue cuando, con esa formación, empezamos a crear este grupo humano y también nos hemos preocupado de siempre formarlos, enseñarles y que, como digo yo, zapatero tus zapatos, apoyo logístico y si hay que ayudar, ayudamos, pero cuando vengan los profesionales dejamos paso a ellos y ese es un poco el éxito de esta asociación. Por un lado, siempre decimos, ¿no?, ayudar, colaborar sin recibir nada a cambio, pero Juan y yo manteníamos junto a Lola, junto a la maquilladora, una charla antes de entrar al plató, algo a cambio siempre hay, lo que reciben, vemos mucha gente joven colaborando con vosotros, siendo voluntarios, siempre hay algo que se recibe, que se aprende. Lo que más recibimos, sobre todo, y que valoramos muchísimo, es el cariño de todo el mundo. A nosotros una carta de felicitación de cualquier organización, de cualquier organismo, pues nos llena de orgullo. Pero claro, somos una asociación, como te dije, ahora tenemos 215 voluntarios, tenemos unos gastos, tenemos unos gastos porque tenemos desfiliadores, equipos de comunicaciones, botiquines... Me refería al aprendizaje, Juan, me refería a esa gente joven que de repente tiene un tiempo invertido, tiene un aprendizaje, tiene un conocimiento, tiene una vocación muchas veces. Exactamente, porque hay muchos compañeros que vienen sin saber, o sea, sin tener ningún conocimiento de nada. Y nosotros los formamos, les enseñamos primeros auxilios, el saber estar en aglomeraciones, en multitudes, eventos de conciertos y tal, y la gente, la verdad, yo siempre digo, hay mucha gente que me dice, Juan, a mí Bodea me ha sacado, me ha dado la vida, porque muchas veces no sabía qué hacer los fines de semana, padres que dicen que están encantados de que su hijo por lo menos colabore, y yo siempre también les digo, hoy tú un día haces un currículum para entrar en cualquier empresa y pones que has realizado tantas horas de voluntariado en esta asociación o en cualquier otra, y también son unos puntos a sumar, digamos, a esa candidatura de un puesto de trabajo. No, claro, en lo económico no, en lo económico me preguntara otra, ¿cómo subsistís? Pues esa es la pregunta, nosotros tenemos eso, hemos crecido tanto que tenemos gastos de desfiliadores, de ropa, de material sanitario, de las carpas y tal, tenemos unos gastos fijos al mes, y nosotros damos las gracias, por ejemplo, a la Junta de Galicia, al Consello Vigo, a Dominox, a Ifebi, a MRV, a Rodosa, a Recalbi, ahora también el Grupo Salco, o sea, vamos tocando así puertas poco a poco, y bueno, nos van ayudando con lo que realmente tampoco le pedimos mucho, simplemente con una pequeña ayuda, para nosotros es muchísimo. Después organizaciones grandes como tipo Big Bay, Desafío Cies, la Vodka and Race, también, pues son, y el marisquino, son organismos que también cuentan con nosotros siempre, y siempre nos ayudan en algo. ¿Cuál es el último evento en el que habéis estado? Pues mira, hemos pasado un fin de semana, y se lo digo, muy gratificante, la semana pasada en la Madroa con la Liga Genuín, que sabes, es una liga real de equipos de fútbol con chicos con discapacidad intelectual y demás, y la verdad, fue muy laborioso, muchas horas de trabajo, pero muy gratificante, porque yo siempre saco la reflexión de que a veces en la vida diaria nos preocupamos de ciertos problemas y le damos vuelta al asunto, y realmente, viendo a la gente allí, las familias que venían aficiones de fuera y todo el ambiente que había, y la verdad, súper gratificante. Tú si tienes que elegir entre un evento, ¿qué prefieres? Esos eventos religiosos, a los que sé que también vais, el Cristo de la Victoria, vosotros sois los que estáis ahí, los sanitarios, los deportivos, o esos conciertazos que también tenéis que cubrir de vez en cuando. Bueno, realmente estamos abiertos a todos, nosotros estamos encantados con cualquier tipo de evento, el poder ayudar, el poder ayudar a organizaciones a poder llevar a cabo dicho evento, o sea, pues eso, tú lo has dicho, la procesión del Cristo de la Victoria es muy complejo, muy complicado, muy complicado por la cantidad de gente que va, ¿no? Nosotros movilizamos ese día cerca de 80, 90 voluntarios, que no es fácil conseguir todo ese voluntariado, es un domingo en agosto que mucha gente sacrifica ese buen día de playa, tal vez no, pero para ayudar a los demás. El marisquiño es un evento, bueno, espectacular, ¿qué voy a decir? Pero realmente nosotros no le decimos nada, nada, o sea, fíjate que nosotros empezamos ayudando en carreras, y hemos extendido a carreras, incluso estamos dando charlas de primeros auxilios, charlas talleres de primeros auxilios en los colegios, en los institutos, y también es una labor muy gratificante, porque ves que la gente se interesa, se preocupa, y la, vamos, el retorno que tenemos de todos esos colegios es, vamos, maravillosa, que quieren seguir contando con nosotros, que es súper bien, y ahí también es un foco también de donde también captamos chicos, ¿no?, que tienen esa inquietud, ese interés de ayudar, y la verdad que, bueno, pues eso, realmente estamos abiertos a todo. Yo es que te estaba llamando a la participación ya precisamente porque, bueno, se trata de ayudar, de estar allí también por si, no, ya no solo por si pasa algo, sino para evitar que pasen cosas, pero también sois espectadores privilegiados de las principales cosas que pasan en la ciudad, así que yo creo que esa es una de las principales, uno de los principales atractivos que tiene también Bodea, yo no sé si hubiera personas que nos estuvieran viendo y que les interesase colaborar, ¿cómo se hace para ser voluntario? Pues mira, tampoco que no vean ese el fin, ¿no?, de, no, me han notado en Bodea para ir a ver un concierto, no, porque realmente yo te pongo... Hay que verlo todo, es conjunto, conjunto. Sí, exacto, porque yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo que yo en Balaidos, organizamos todos los voluntariados de Balaidos, y hay veces que yo no me entero, veo un marcador y veo uno, cero, o cero, uno, porque realmente estás coordinando todo, estamos pendientes de que no ocurra nada, que a veces pasan cosas, a veces unas más leves y otras más graves, pero sí que animo a la gente, pues sí, lo que tú dices, aprender y sobre todo colaborar, serán espectadores de primera línea, por ejemplo, de un marisquino, pero tendrán que estar pendientes de que no suceda nada, pero sí que van a estar en primera línea. Estarán en primera línea, pues en un concierto que se realiza en IFEBI, por ejemplo, sí estarán allí, pero estarán pendientes también de que velar por la seguridad de los demás. De evitar, que es lo más importante. Exacto. ¿Qué tienen que hacer para colaborar con vosotros? Pues nada, estamos en el Facebook o en el correo de la asociaciónbodea.gmail.com, en la cuenta de Instagram también, ahí sale nuestro número de teléfono, y de verdad, invito a cualquier chico, bueno, también sobre el límite de edad, puede ser un chico de 14 años con el permiso de sus padres, hasta una persona que tenga 60, 70 años sin problema ninguno, no tenemos límite ni de edad, no excluimos a nadie ni por su sexo, ni por su raza, ni por su religión, de hecho, bueno, estuvimos el otro día haciendo un estudio y estamos en el 65% de mujeres en la asociación, y el resto somos hombres, y nada, ya tiene cabida cualquier chico que quiera ayudar, prestar ayuda y ganas de aprender, pues nosotros también les formamos, les damos cursos de primeros auxilios, de manejo desfiliador, y bueno, y sobre todo el buen ambiente que intentamos siempre crear, siempre también a veces, si tenemos que pedir algún tipo de disculpa, porque no todo siempre es perfecto, pero bueno, intentamos hacerlo con todo el buen cariño del mundo y hacerlo lo mejor posible. Juanma, yo, gracias por estar aquí y sobre todo por el trabajo que hacéis cuando casi casi no os vemos, muchísimas gracias, de verdad. De nada, a vosotros y gracias por la oportunidad que nos dais para, repito, yo estoy aquí, pero aquí tendrían que estar 216 personas que se lo merecen muchísimo más. Pues cuando queráis, aquí tenéis un sitio. Y ustedes no se me muevan porque ahora continuamos, les decía yo, que íbamos a cocinar sobre ruedas. Ingredientes preparados, fogones encendidos y todos a sus puestos. Las amplias instalaciones de la asociación A PAMP en Vigo han acogido la semifinal del concurso de cocina organizado por la Federación Espacio Galicia, que ya suma su sexta edición. Tras tres años sin poder celebrarse a causa de la pandemia, entre los participantes hay muchas ganas de mostrar sus habilidades culinarias. El objetivo, enseñar la capacidad que tienen las personas con parálisis cerebral para realizar cualquier actividad. La cocina, una de ellas en cualquiera de sus formas. Tienen que hacer un plato donde el elemento principal sea el pollo, puede ser cualquier forma. Y tenemos dos modalidades de premio en el concurso. Buscamos el mejor plato tradicional y el mejor plato texturizado. Porque, bueno, en el colectivo de las personas con parálisis cerebral hay muchas personas con problemas de deglutición, eso, a la hora de deglutir la comida. Y el plato texturizado les permite probar nuevos sabores, distinguir los alimentos y tener una mayor seguridad a la hora de alimentarse. La presentación, la originalidad del plato, la participación activa serán cuestiones valoradas por el jurado, que en esta ocasión estará presidido por el nutricionista del Real Club Celta o por chefs de restaurantes vigueses con estrella Michelin, como el Maruja Limón o el Silabario, entre otros. Lo que yo creo que lo más importante es lograr hacer cosas ricas, con todos estos hándicas, con todas estas limitaciones que tiene y que tenemos a la hora de cocinar para personas con parálisis cerebral y con otros problemas, pues yo creo que se trata de esto, poder hacer de la cocina ese espacio un poquito de satisfacción y de placer. Tras esta cita, el próximo 18 de mayo se celebrará en Lugol la final del concurso, que congregará a los semifinalistas de todas las provincias gallegas. Y decíamos que últimamente parece que todo el mundo está afónico en Vigo, o por lo menos nuestros invitados, es lo que le pasa a nuestro colaborador habitual, a nuestro experto en salud bucodental, a Cristian Docampo, que nos ha pedido que recuperemos la siguiente sección y con ella nos despedimos. Cristian Docampo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? A mí aquí, es que a mí me dan cualquier cosa, yo ya soy feliz. Aquí me tiene jugando con una pieza que tiene por aquí un código QR o algo parecido y algún sensor, pero no sé más, me lo han metido en la mano, como quien dice. Bueno, pues esto no lo sé, yo también tengo aquí el trace del escarín introral. Bueno, es una... ¿Lo vas a decir ya? Es que yo pensé que íbamos a hacer así como un rollo de ideas, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Para qué se puede utilizar? Bueno, estas son unas herramientas que yo uso para hacer cirugía dinámica a la hora de colocar implantes. Entonces, bueno, pues este fin de semana pasada, que esto acarrea un poco el tema. Este fin de semana tuve el placer de en la clínica, pues tener un curso de formación, de acreditación para la máquina, ahí vemos a lo mejor unas fotos de... Bueno, tenemos con... Ahí está, mi madre también auxiliándome. Pero bueno, tuvimos cirugía en directo, vinieron doctores de Madrid y de Galicia y bueno, pues trastearon después un poquito con el muñeco, que simula el paciente. Y bueno, pues este es un curso de acreditación porque la cirugía dinámica con el Naviden, que es la máquina en sí, que son las cámaras que detectan todo este aparataje, pues bueno, hay que tener una acreditación para usarlo porque bueno, ahí cambia un poco la visión de trabajo. Entonces, incluso en el siguiente vídeo vemos como el doctor de Madrid, pues vemos ahí el ordenador, va viendo como detecta el paciente con ese tipo de casco y bueno, pues como ahí está haciendo una simulación de colaboración de implante y en tiempo real, pues bueno, pues estamos viendo como entramos dentro del hueso sin ningún tipo de latencia y bueno, pues lo que estamos haciendo es... Lo mismo que en cirugía, en medicina general, pues estamos en la paroscopia, pues bueno, pues en odontología tenemos este tipo de tecnologías que ya digo, en tiempo real vemos como vamos fresando dentro del hueso y sobre todo, bueno, si hacemos una cirugía mínimamente invasiva, que es lo que le importa al paciente, que no le duela y que sea, pues somos más precisos con esta técnica, pues bueno, pues tenemos que darle información a la máquina, pues con estos sensores, dentro del contraángulo, como pues dándole, pues diciéndole qué dientes son con ese tipo de lápiz, vamos a decirlo así, para que con estos sensores, pues pueda triangular tanto el paciente como... Ese que tú tienes en la mano, es el lápiz para decirle a la máquina qué dientes que por ejemplo vas a escoger y este que yo a uno le cojo la forma que yo tengo. Pues ese es para colocar el implante, es decir... Vale, esto iría a boca, ¿no? Iría a boca y lo que coloca es el motor de implante, así entiendo por tanto, ¿no? Que lo estaba sujetando mal yo todo el rato. Eso es, entonces bueno, he traído un vídeo de una cirugía en directo para que un poco veáis cómo se coloque el implante con este tipo de sensores, ahí vemos una planificación quirúrgica y bueno, en tiempo real, pues yo voy modificando esa planificación previa que he hecho y bueno, pues ahí en ese caso, pues vamos a colocar el implantito en esa zona, vemos que estamos viendo en todo momento nuestro paciente, ahora mismo vamos a triangular una vez terminada la planificación, triangulamos con el lápiz que tengo yo en las manos y bueno, pues ahí vemos cómo planifico, en la zona donde hay más hueso, donde, bueno, pues respetando, en este caso, los dientes adyacentes o incluso, pues la anatomía del paciente, nervios, vasos, etc. Entonces, bueno, pues una vez que esté bien colocado el implante donde nosotros queremos protéticamente que nos salga nuestra rehabilitación, pues automáticamente, bueno, pues triangulamos el paciente con el lápiz, ahí vemos dándole coordenadas para que la máquina, pues bueno, pues sepa qué diente es, vamos triangulando los dientes, que vaya conociendo, para decir lo que está en el medio, alejado, pues si es un colmillo, si es un incisivo, son coordenadas que le tenemos que dar a la máquina para que sepa en todo momento después dónde estamos y bueno, pues ahí vemos la exactitud que tenemos que es 0,4 milímetros de error. Hay estudios que dicen, bueno, pues que colocamos un implante a mano alzada y 4 milímetros de discrepancia de lo planificado y lo ejecutado y ahí vemos cómo vamos triangulando por las fresas al aparato con las cámaras que tiene el Navidad y en tiempo real, pues ahora cuando vamos a colocar el, cuando vamos a colocar o fresar en este caso el implante, vemos cómo va entrando el hueso, en el hueso la fresa, que es la lanza esa verde que vemos ahí y nos sale una diana que simula el centro del implante y vamos viendo en tiempo real cómo vamos entrando dentro del hueso y bueno, pues hacemos un fresado totalmente guiado, dinámico, que se llama, esta es la última tecnología dentro de la implantología, incluso este fin de semana también se celebró en Colonia por la IDS, que es la feria a nivel mundial más avanzada y bueno, pues se han presentado esta máquina, la evolución de esta máquina, que pronto la tendré ya en vivo y bueno, pues esto es la cirugía dinámica con Navidad y bueno, pues doy formación para todos los doctores que quieran pues formarse en esta tecnología porque hay que, es una, cambia totalmente la forma de trabajar porque claro, no vemos el paciente, estamos viendo el ordenador, entonces bueno, la visión espacial hay que pues adestrarla y bueno, pues por eso están estos cursos de acreditación porque si no, es un poco complejo a la hora de colocar los implantes. Quiero decir que tiene que haber formación porque efectivamente cambia el método radicalmente, pero una vez que tienes esa formación lo que cambia también es el margen de error del que hablábamos, ¿no? El margen de error es el mínimo. Que efectivamente las operaciones y este tipo de incisiones, bueno, de prótesis, etcétera, son mucho más llevaderas tanto para el paciente como para el dentista, ¿no? Sí, porque realmente, vamos a decir, el 80% de las cirugías se hacen sin colocados, es decir, no abrimos encía, porque como voy viendo, como voy entrando en el hueso, pues somos totalmente menos traumáticos y el paciente, bueno, pues un ufrofeno y no tiene dolor, no tiene inflamación y bueno, pues se hace lo más sencillo a la hora de hacer unos implantes, hoy en día ya se considera una cirugía menor y bueno, pues antes se hacían carnicerías. Con estos aparatitos vamos siendo siempre mínimamente invasivos, que es por donde va la medicina en el futuro, que seamos los menos agresivos para el paciente y que, bueno, pues que el posoperatorio sea mejor. Bueno, el próximo día que me traigas un aparatejo de estos, me dejas pasármelo bien al principio, ¿vale? Vamos a dar ideas, no solamente yo, ¿vale? Los compañeros de realización pueden participar de para qué podría servir y luego ya nos cuentas la realidad que, claro, casi siempre tiene que ver. Quería traer la máquina, pero bueno, es un carrillo y tal, es muy complejo, pero bueno. El próximo día, el próximo día, no digas que no todavía, porque, uy, que le acabo de dar un golpecillo, ahora vemos que esté todo bien. Cristiano Campo, te tenemos aquí cada miércoles, así que nos vemos la próxima semana, mira, el festivo es martes, la Reconquista, el miércoles ya con fuerzas renovadas aquí tú y yo, ¿te parece? Pues aquí estaremos. Gracias. Y ustedes no se vayan, bueno, no se vayan, quédense en Televigo, pero no esperen al próximo miércoles para vernos, porque estaremos, o eso espero, aquí también mañana, entre las dos y media y las tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!